Apoya al canal y compra tus juegos más baratos con el link de la descripción de G2A. Hola y muy buenas a todos, soy S.E.P.I.T.E. y bienvenidos a Sniper Elite 4, episodio 3 o 3 y medio si contamos el de Hitler. Y hoy toca el viaducto de Regilino. Un letal cañón ferroviario está sobre el viaducto y se convierte en una amenaza constante para las tropas particianas. Para toda tropa de los aliados que podrá venir por aquí, los particianos tienen que neutralizar el cañón ferroviario, sea como sea. Y la inteligencia británica quiere que investigues un avión de reconocimiento derribado antes de que los Nutspeeders recuperen las grabaciones que contiene. La dificultad como siempre, la personalizada. Esta vez vamos a cambiar un poco el set, vamos a ir con la Mousy, esta que pusieron un DLC y me hizo gracia. Vamos a mantener la HDM, botiquines, munición silenciada y la mina de atracción solo por si las moscas. Vamos. Empecemos la operación Snake Eater para reventar el arma que dejará a Metal Gear obsoleto, que será otro Metal Gear, pero en este caso es un lanzamisiles, bueno, un obus en un tren. En fin, revisemos el itinerario de la misión. Tenemos 800 secundarios en el norte que nos la pela un poco y en el sur tenemos el avión y el piloto en este pueblo y el Berta que está aquí. Pues el itinerario IS, aunque me imagino que esto va a estar plagado de enemigos, con lo cual, buah, es que estas zonas de claros... Bueno, tenemos la munición silenciada, con lo cual nos va a despejar bastante ayuda. Vamos a intentar ir avanzando y cuando podamos avanzar más ya metemos, eh... Ya vamos batiendo solo con... Al disparo, que tenemos unos cuantos tiros bastante oportunos. De... Es bastante fuerte para ocultar mis disparos. Y cuando dispara el Berta podemos disparar además, con lo cual... Vamos a intentar reventar rezagados. Y no me hace falta esperar al Berta, gracias a la munición. Vale, veamos. Un eficiente soldado alemán. Ah, muy extraño que no haya ninguno en un perimetral cercano. Informe, servicio, Frank Borma, teniente, jefe, tiene una foto de su mascota, Alstein, junto a la cama. Lo llamaban el follaperros. Vale. De momento contamos tres nazis. Al head commandant hay que reventarle el hocico. Comproba que tenga la munición silenciada. Además, ahí... Lo siento. Es un comandante. Y los comandantes han de morir... De la manera más dolorosa posible. Vale. Parece que han llamado un montón de refuerzos. Tenemos un barrio explosivo por ahí, con lo cual... Si avanza un poco, está en done. Esperemos con calma. No vamos a gastar munición. Vale, ahí tenemos a todos dos. Si reventamos a uno, seguramente se nos echen encima. Ojo, ¿en serio? ¿Para 60 metros me han dado a levantar esto? Esperamos entre... En lo cegado, en lo oscurito. Porque es que ahora dispara va a ser... Buscar la muerte. Y no nos interesa. Me preocupan esos que están a la izquierda. Vamos a causar una pequeña distracción. He estado suficientemente alejado como para que me importe una mierda en la boquita. El gore... Como me mola el gore de este juego. Vale, aguantamos aquí, en esta zona oscura. Mis agotamos a un tiro muy especial. No vamos a desperdiciar más munición. Si se cruzasen... Sería un tiro muy especial. Venga. Venga. Ese está muy alejado. Podría batirle. Vamos a dar este señuelo y meter a otros dos. Porque ese no tengo tiro. Ese rastro de humo parece importante. ¿Importantes? A ver si alguien se acerca. Vamos a seguir limpiando. En 3, 2, 1... ¡Ay, me cachis! Bueno, que nadie se diga que no me he sacado el carnet de Solid Snake. A ver si hay un tiro paralelo de estos dos. No, no, no. Fuck off. Fuck off. En el momento que se alarman... Se vuelven daraman, tío. En el momento que se alarman... Les... Deben ser del pelotón especial de nazis del Führer. No, tío. No, no, no. No me alarmes. No me alarmes. No me alarmes. Dispara, dispara, dispara. Ya está. Fuck it. En la boca ahí no muere, tío. En la puta boca ahí no muere. En el corazón... Ese lo me debería quedar este, tío. Y en los huevecillos. Por puta. Ya está. Zona despejada. Me la ha pelado muchísimo ahora... Que me pongan cualquier tontería. O sea, ahora estamos totalmente... Hemos batido la zona. La hemos despejado. So... Fuck the police. El tema es que ahora vamos a encontrar el puto avión. Que está justo enfrente. Uh. El avión es este de ahí. Uno de nuestros aviones de reconocimiento. Es un prototipo. Hay que evitar que los nazis lo analicen. Debo destruirlo. Como sea. Vale. Llegan tropas de refuerzo por el sur. No me molesta. No me molestan. No me deberían molestar. Había una secundaria que era el... Avión. Vale. Me ponían... Ah, vale. El alijo está aquí. Ok. Ok. Aguántale, güey. Aguántale, güey. Espera un poco más cerca. Eh. Pasa de él. Cambia munición silenciada. Johan Lorre. Sufre unos dolores de cabeza muy fuertes. Ahora te lo soluciono ya. De todas formas, vamos a limpiar de manera eficiente, ¿vale? A los huevos. No me da igual. Solo el asesino de testículos. Ese ya está incapacitado. Así que... Solo quedan dos hombres en esa zona. Y los otros... A ver, los otros parece que vienen a por mí. La verdad que la munición silenciada está muy cheto, ¿eh? ¿Vas a curar a tu soldadito? ¿Seguro? Eh, aquí hay otro. ¡Me sigo! ¡Me sigo! ¡Uf! Papu. Y le metes en la boca y como está alertado se la pela porque es de titanio. Vale, ahora voy a salir de aquí. Serpi, corre, Serpi, corre, Serpi, corre, Serpi, corre, Serpi, corre. No deberían quedar muchas tropas, so... Uy. Me tropecé y me asusté porque pensé que iba a morir. Venga, arriba. Pues sí que eran, sí que eran. Yo soy a salvo. Poneros a salvo, sí, sí, sí. Nadie puede sobrevivir de la eficacia del serpiente. En el corazón. Sobrevive. ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque es un eficiente soldado nazi de Atamantio. Voy a traer más munición silenciada. Creo que ya lo he cogido todo. Pero no me has cogido a mí. ¿Qué me gusta de procesar, dude? Lo que pasa cada vez que le metes a alguien en la cabeza y no muere. ¿Ves? Es que me encanta. Me pone muy duro. Ya sabíais que esto era sniper elite. Sabíais que iba a haber bilis. A ver. ¿Y cómo exploto yo esto? Cuéntame. Temporizador y a correr. Primer objetivo a la mierda. Venga, vamos a por el segundo. A por el piloto de bien. Nadie ha muerto. Porque ya estaban todos muertos. Siguiente. ¿Por qué se ha alertado todo el mundo? En la boca y no muere. Eso ha sido en el pulmón según el juego. No se le veía el pecho, pero... Además con la munición silenciada puedo batir esto. Una breve distracción para que no se pasen de listos y no se acerquen más de la cuenta. Un tiro muy rozando el límite a la nuca. Esos tiros solo se pueden alcanzar con ayuda. O eso, habiendo echado cinco vidas y tres noches aquí a este juego. Oficial, oficial, oficial. ¿Escrotal kill? Y... Un tiro muy al límite. Un tiro muy al límite. Siento estar abusando tantas vidas, pero es que los tiros que me ponen son muy complicados. Como para hacerlo así a pelaco. Y la balística, recordad que es la exageración pura de la balística. De hecho, me gustan estos juegos porque la recreación que me hace el tiro es muy bonita. Pero que me digas que a 50 metros tengo que desviar la trazada de viento de una... ¡Au! Bala... No. Bueno. El piloto no debería estar muy lejos. Es el cadáver del piloto del avión accidentado. Debo coger la lata de película. Estas imágenes podrían ser muy valiosas. Tengo contacts. Bueno, tenemos munición silenciada con la pistola. ¡Oh! Y si por el silenciador. ¡Qué bonito! Ha recargado siete veces. Pero... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me pilla! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me pilla! ¡Que me pilla! ¡Uepa! Hostia, tú, 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 tú. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy. Por un milímetro, tío. No tengo ángulo por un milímetro. ¡Ay! No chilles, hombre No chilles, que eso es malo para la salud ¿Quién me va a ver si están todos muertitos? ¿Quién me va a ver si están todos muertitos? Jojojojojo Aquí no hay nada más Y ya la liamos padre Bueno, tenemos al piloto Tenemos el avión reventado Y eso nos queda Reventar el Berta, mandarla a tomar por el culo Y alargarnos de aquí Vamos a revisar el mapa, ahora que estamos tranquilos Zona peinada Vale, el Berta tiene solo dos aproximaciones Yo creo que la más fácil va a ser esta Porque por el río no tiene pinta Y luego, bueno Podemos reventar esto de vuelta Así, vamos a hacer esta curva Y en poquito acabar Toda la misión Como unos putos héroes Mierda, estoy casi sin balas Hostia, solo me queda una bala silenciada Voy a tener que usar al Berta Como protección Las balas Vale, esto parece la mejor forma Para atravesar Dado que es un poco así de parkour Tenemos muy poca munición silenciada Así que tengo que apurar cada tiro O eso O directamente apurar Sin más Ahí, sí Ahí hubiese estado muy bien Pero no es el caso Vale Estamos en la zona del Berta Casi, casi, casi Así que nos queda Buah Nada Así que tenemos que intentar jugar A Atravesar Alemanes Uy Pues creo que hemos pasado Creo que hemos Soplado A uno Pues estas piedras Dan la vida Y esa eficiencia A la hora de cubrir También Debo encontrar más munición Debes encontrar más munición Pero Tampoco te agobies A través de la mira Se acabó la munición Sin silenciar Pero al menos La última bala Ha sido muy worth Un poco de Metal Gear Y buscar el punto débil del tren Que no le ha sido muy complicado Y de aquí a que lleguemos Como lo estamos tomando Con un poco de pasimonia Seguramente Ah, no Pues siguen disparando Dime que aquí hay algo A ver Dime que aquí hay algo para mí Dime que aquí hay algo para papi Esto me será muy, muy útil Si hay una mina Lo veas Utilísimo Utilidad munición Para no tener que Montar la marimorena A cada segundo Que me acerque Disparo camuflado Nadie se ha enterado Tenemos que dar una distracción Para acercarnos por la espalda Mira tú que bien Sin quererlo Estamos haciendo unas Entradas De puto SWAT Aguantamos Mantenemos A ver si suena Ese camión lleva munición Debo detenerlo No 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 vas a detener nada No vas a detener nada Si no hay disparos Del Berta de lado Es muy arriesgado Pegarle un tiro aquí Uff Que tiro Uff 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 Ese tanque Puntos débiles Puesto conductor Artillero A el papu Hay que esperar Vale Hora de correr Serpio Hora de correr Vale Vale No está yendo tan mal Otro compi muerto O que sí Me lo he cargado Lo siento Estoy bajo mínimos Lo sé Lo sé Estamos bajo mínimos ¿Qué tengo aquí Para Reventar esto? Nada Y estos son los dos tanquecitos bonitos Que tienen Un depósito externo Para hacer boom Se dan dos disparos Y con eso Nos delataría Así que de momento Vamos a aguantar A ver si vemos algo aquí Para reventar al tanque Me voy a quedar sin munición Muy pronto Sí, sí Pero tenemos una bala más silenciada ¿Sabes? Coloca la carga Uno por aquí Ups La he liado parda La he liado parda No, tío Justo ha tirado al Berta Ahora que no puede disparar Bueno Paciencia Paciencia Esa clave de todo Soy un francotirrador Entrenado No debo tener miedo No encontraréis por dónde Atacar Molaría poder reventar al Berta De alguna manera muy profesional Pero me da miedo Que no va a haber esa suerte De otras formas Vamos a aprovechar Para camuflar el disparo Y avanzar un poco Oh, dinamita Oh, dinamita Voy a reventar ese tanque Que no me gusta nada Hasta luego Adiós, Ibiri Vale, se le ha pelado muy enorme Ay, la mao Ay, la mao Ay, la mao Ay, la mao Y cómo bajo está ahí 200 metros Ese tiene que caer Del siguiente disparo Ahora esto Os puedo reventar Con la Wild Rod No hay prisa No hay prisa No hay prisa No hay prisa Que además Es improbable Que Berta ¿Disparas? No sé lo que va a salir de aquí Hombre, con ayuda Tampoco me voy a vanagloriar De esta muerte Easy Es que ese vehículo Me tengo que cargar Sí, o sea Mira, Berta Soy buena Eso, tú sigue mirando A la espalda Tengo muy pocas balas Mira, ya, sí Que tienes muy pocas balas Uf, cómo estoy apurando Papu Apurando munición 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 Apurando munición Como un campeón Venga, engancha Me queda Me queda una bala de Colt Silenciada Cero De fusil Y algo me dice Que este hombre No va a tener nada No hay nada más Bueno, por el momento Que nos carguemos Vamos a Berta Bajo del puente No parece que haya demasiado Enemigo Así que Así que Si con un poco de suerte Berta dispara Y puedo limpiar a ese Ya debería estar la zona Más o menos hecha Berta, venga Ayúdame Estoy casi sin munición Y le da ahí en la cabeza Y no se muere No me ha visto De puto milagro ¿Sabes? Vamos a pasar Munición normal ¿Qué hay aquí? Bote aquí Oh, fuck off No, me hacía falta ayuda Me hacía disparar Este lleva escopeta Tengo uno encima Mi objetivo está aquí al lado La putada Es que no me doy cuenta Tengo que Oh, no me jodas Bueno Ya hemos apurado Demasiado la munición silenciada Los últimos Hay que pelearlos No sé ¿Por probar? Serpi muerto En tres Adiós Adiós Serpi ¿Cómo se revienta entonces? Se carga de 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 Moral La única opción que se me ocurre Es poner una dinamita al lado Y explotarla Pero tampoco es que me parece una solución muy óptima A ver Voy a meterle No está No está temporizada, ¿no? Voy a meter una aquí Otra aquí Voy a volver hasta una mina ¿Sabes? Por si acaso Una mina No, no me deja poner aquí Pues Otra de TNT Ahora aquí Hostia que tiene 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 Adiós Serpi Yo no he sido Ah Pues Nos quedaron 800 misiones secundarias Pero Lo hemos conseguido Contra todo pronóstico ¿Y cuántos subimos? Ahora somos nivel 12 Ah, solo 12 Bueno, no importa Ha sido muy divertido Nos han quedado unos tiros muy limpios Pero Se despide Si no se piente Dadle un duro al like Si queréis más Suscribiros para más Y nos vemos cada día Adiós Culebras Y recuerda Si quieres apoyar el canal Y además Disfrutar de tus juegos más baratos Compra en G2A A través del link La descripción Gracias